La que me pasó con Fofú, o sea, sin ahondar mucho, es una gran lección y me duró media hora el enojo, sinceramente, hasta yo en su lugar también me habría pegado, tal vez. Güey, yo te soy sincero, hasta después que te vi en persona y que me platicaste y todo, yo fue que, ¿cómo güey? Todo el tiempo asumí que había sido mentira. Pues, digo, no me pegó, digo, como nada. No, no el ojo, pero sí traía. Traía, o sea, me alcanzó a dar rosas. Un rosoncito. Sí, abrón, aquí. Me encanta porque ahora TikTok sí va a tener de Adrián Marcelo habla de Fofú y ya va a tener sentido cuando le piques ahí. Entonces, sí, se me pasó, no sé, que tengo esta onda de que también, si bien creo que soy vengativo, ya hay una parte de mí que me alegra tener que no, no, como guarda resentimiento y la chingada. Me duró una hora el enojo y no era tanto con Fofú, güey. Yo me enojé mucho con mi casa que ya arreglé, ya volvimos, ya andamos con Team México, güey. Yo me enojé y eso es algo que también no puedo ahondar mucho por mi amistad con el dueño, pero fue más eso. Les dije, güey, les dije que si podía grabar con este vato, que sí, que a ver, me usaron como imagen del evento, güey. Me parecía que iba a pelear yo, güey. Había panorámicos en Guadalajara, cabrón. Y yo sabía que él era uno de los que iba a pelear en la estelar, cabrón. Yo también sentí que a raíz de la visita de este personaje a Multimedios, al canal, pues le hicieron mucho coco guache que lo humillamos y la madre como que no entendió que estaba en Multimedios, güey. No, o sea, si te vas a parar en Multimedios, tienes que estar preparado para todo, o sea. Yo he visto comediantes mamonzones que al menos hasta se adaptan, güey. He visto grandes comediantes, güey. Y digo grandes, la neta, Slovotsky me viene a la mente que se adapta al mame de Multimedios, güey. Claro. Fofo fue cuando tenía una polémica con Carelli Ruiz. Estuvimos ahí mame, mame. Y bueno, a raíz de ese programa, como que le fueron preguntando en varios espacios, güey. Y fue alimentando a este mame, güey. Seguramente el día que fue, fue que ya estuvo chido. No, lo que pasa es que... Y luego después de eso, ahora sí, ya le empezaron a picar de qué. Él va entrando. Yo en la cápsula de radar, la neta, pues soy afable, trato de ser jocoso. Unos dicen que soy muy cagapalos, que soy bully, mamón. Y hay otros que lo ven como, ah, mira, es un güey alegre. Me gusta más esta última. Verlo así, claro. Pero cuando él va entrando con todo su, como en Taurash, acá, yo digo, verga, si son un... Como que me suelta una risa de nervios y él simplemente me pregunta de qué te ríes. Y me suelta un mergazo que me intenta dar. Digo, me alcanzo. Yo no sé si me quito, no sé qué pedo. Pero sí me rosa y sí me saco de onda de que a la verga este vato. Aparte, él sí, pues tiene un punto, güey. Está entrenado para una pelea, güey. Tiene tiempo haciéndolo. Yo estoy ahí, cabrón, pues... No, no, güey. No, es el justo que te diga eso, pero no. Yo la violencia, la neta, no. No, no, nunca, carnal, con palabras. Dice una cosa también, en el pesaje le pegó al otro peleador. No, pero eso, güey. No, pero para cualquiera que esté acostumbrado a eso. No sé si es parte de lo que está él. Yo sé que tú no lo puedes decir, güey, pero eso no se hace. Sí, nada, pinche. De hecho, en un pesaje y mucho menos a alguien del medio. Paulo se metió en pedos porque en el careo de la pelea, cabrón, cuando el referee está a punto de anunciarla, Fofo le pega a Vladi el ruso y ahí todavía ni siquiera arrancaba. Y ahí Paulo se enoja de que no puedes hacer eso porque conoce de peleas, güey. Claro, claro. Si algo tiene, es que ve deporte el cabrón, güey. Y sabe que eso es algo, es un ritual que no puedes... No mames, no puedes ahí. Exacto, güey. No puedes ahí empezar la pelea hasta que te den el inicio, güey. Sí, no, no. Y bueno, eso ya son polémicas que ayudan y aderezan un evento en el que yo sí sentí de que, güey, me sentí en un momento como boicoteado por mi propia casa de apuestas que yo, güey, junto con el lanzamiento de Team México, ayudé mucho también. O sea, la mercadotecnia mucho gira la imagen. Si tú te metes a Team México.mex, que ha crecido mucho, güey, y que ha tenido ofertas ya de pesos pesados por comprar, güey, de lo que ha hecho Team México. La neta, le tiro el golazo lo que es, cabrón, por la buena experiencia que tiene. Claro, claro. Y yo, si te metes a la página, soy su imagen. Entonces, cuando veo que hacen un evento y ni siquiera pueden garantizar, güey, que pudieran hablar con este vato de que, güey, este vato no tiene ningún pedo contigo, güey. Llevábamos 45 minutos de un gran radar, güey, donde habíamos entrevistado a todos los que iban a pelear, güey. Mostramos el lugar y la chingada. Y justo lo de Pofo era como el aderezo final, güey, la llegada. Y bolas el vergazo. Pues claro que les dije, güey, pues qué pedo. No saques eso, güey. ¿Por qué quiero sacar a la verga? Claro, güey. Claro que mi ego habló en ese momento. Después hasta yo le dije, sácalo a la verga. Son views y la chingada. Y pues Luis me dijo, no, no hay pedo, cabrón. Ahí déjalo, güey. O sea, no hagamos más grande esto. Y la neta, no tengo ningún pedo, güey. No soy alguien que sea en ese sentido. O sea, soy malo para ese pedo, güey. Claro, güey. Y no me considero un güey como que te diga, me pelas los vergazos. O sea, si quieres en un debate, güey, en un duelo de matemáticas, me entreno y me la pelas. Bueno, quién sabe, Daniel, sí. Daniel sí tiene su récord ahí, güey. Yo soy una máquina de golpes, güey. Yo he estado ahí para defenderte, Adrián. Las cosas han sido muy diferentes, güey. No, y a ver, güey. Después acá el dueño de Tim habló conmigo y me dijo, güey, cabrón. Y yo en una hora iba a decir, güey, lo más chido de todo ese día es que yo salí temprano de la chamba, güey. Iba a salir a las 2 de la mañana. Te hicieron un favor. Y me fui a ver el pinche juego de rayados ahí contra San Luis, güey, que eliminaron a la raya en Guadalajara. Y nada, güey, pasó a lo que sigue, cabrón. Siempre estaba, güey. Me di cuenta también. Esto me sirvió mucho para darme cuenta que por cuatrimestre yo tengo una polémica, al menos. O sea, si no es una denuncia, cabrón, por sacarme la merga, güey. ¡Adrián! Es que me pegó un vato y si no fue Chesman, es planeado. Porque también un chingo de banda de que no, este es planeado. Porque pues ya me habían pasado la de Chesman. Entonces digo, puta madre, güey. Inevitablemente si soy un Alfredito, dame, güey. No, nadie hace eso. 2024, Alfredo, dame contra Adrián Marcelo. No, no, no. Pero la neta, de eso se trata. De si vas a estar llamando la atención con esas pendejadas, al menos a los que lleguen a una plataforma que tenga contenido un poco más estructurado, como creo que es este espacio, como creo que es Hermanos de Leche, como creo que es Radar, como creo que es varias de las cosas que tenemos planeadas hacer, las campañas que hacemos. De pronto me pongo a pensar y se está inestable a veces para tener a la larga una estabilidad muy cabrón. Y creo que la hemos tenido, güey. Y soy muy orgulloso de eso. ¿Tú crees, Adrián, que, o sea, entiendo la parte de que en las polémicas llega tensión y a veces esa tensión lleva a tus contenidos? Eso ha pasado muchas veces con muchas figuras. No estoy diciendo que sea mi modelo, pero sí, sí. Pero, y esa es mi pregunta. O sea, si, porque ya habíamos hasta hablado un poco de esto, hace algunos episodios sobre si las polémicas eran un modelo de negocio, que yo opino que no. Yo no creo que la polémica te haga. No es el modelo. Te haga vender boletos. No. No, no, la intención de compra no es porque te metiste en un pedo con un influencer. Sí, pero no, exacto. O sea, porque se nota la diferencia con la gente que nada más busca la polémica. Exacto. Son relevantes una semana y otra vez desaparecen, güey. Y no creo que el, o sea, la masa crítica de tu audiencia te haya encontrado por, tampoco por eso. Es que yo también, si algo creo que ha salido bien y creo que lo comparten ustedes porque lo veo igual, es que para nada, y me pasa mucho y lo noto. Es donde noto siempre el clasismo bien régimen de me dice mucho la gente es que tu audiencia, tu audiencia, pero la, la, la mansiona como un ente externo. Y yo, carnal, tú, tú, ¿quién sabes que es mi audiencia? O sea, o cuando te refieres a mi, güey, estás más al pendiente tú que mi audiencia. O sea, yo, tú crees que no me he dado cuenta que estoy lleno de morbosos, güey, que no son mi audiencia, pero sí lo son al mismo tiempo. Y son esa banda que normalmente es, es similar, güey. Es que a la que le das morbo, cringe, güey, o por qué se atrevió a hablar de esto si no sabe de esto y la madre. Uno está aquí siendo libre, güey. Claro. Pero bien que se avientan todo el clip completo, güey. Y eso lo comparten en los chats de sus amigos de mire este dato y ese pedo. Nomás creo que se trata de canalizarlo hacia algo que sea armónico y me he encargado, creo, y Bandido también es un gran guardián de que lo que se comparta de nosotros sea algo para bien. Y me encanta cuando alguien dice a mí me gusta tu contenido y que eso es un cumplido que, que engloba mucho de lo que somos nosotros, lo que hacemos y representa, por ejemplo, lo que yo le digo a muchos amigos del sur, de que es un mame tradicional. Así como la gente de Coyoacán es diferente a la de satélite allá en CDMX, acá los sureños y los nicolaitas, si bien tenemos similitudes, tienen un estilito, güey. Claro, claro. Y creo que hemos sabido representar bien el de cierto segmento acá, güey.